Te podrán tocar otros labios, te podrán tocar tu cuerpo Más aunque quieran no pueden mi amor tocarte por dentro Porque tu alma con la mía mantiene un juramento Y eso no podrá borrarlo ningún tipo de sentimiento Por eso que aunque estés lejos, cerquita de mí te siento Y si sufres vida mía siento un puyazo en el pecho Pero cuando estás feliz también me siento contento Que es que lo que compartimos no lo anulará ni el tiempo A mi Dios le doy las gracias Por el día de nuestro encuentro Él te puso en mi camino en el preciso momento Cuando más necesitaba orientación y afecto De una mujer como tú con tanto conocimiento Yo no niego que en la vida es tu corazón He sido un poco travieso pero también es verdad que he cambiado con el tiempo Por eso que tu enseñanza en verdad te lo agradezco Yo soy un hombre más sincero y más sincero y esto te lo debo a ti Lo reconozco y lo acepto como también reconozco que me gané tu respeto Por mi condición de hombre maduro y de fundamento Esto es como una novela Más bien se parece un cuento Como vamos a negar que fue bonito lo nuestro Por eso hay que darle gracias a mi Dios y al universo Ya que los dos mutuamente nos servimos de maestros Más bien se parece un cuento 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 Gracias.